En un análisis de tweets hechos durante los partidos de Argentina descubrimos que quizá ganamos un partido sobre el final y al final te quedas sin mesa ratona. Que si hacemos un gol sacando del medio, por ahí dejas de ver la mitad de la tele. Y que si nos iluminan con un penal a favor, irónicamente tu lámpara puede dejar de iluminar. Pero tranqui, porque ahora vamos a estar lanzando descuentos especiales según lo que pase en los partidos. A mayor probabilidad de que se te rompa un mueble, mayor descuento. Tenemos pasión. También descuentos. Gracias.